A ver, que se ha cansado, que se ha cansado Keylor Navas, que ha dado un puñetazo en la mesa ya el portero del Real Madrid dice que no tengo que demostrar nada a nadie que se ha cansado Keylor Navas, que ha estallado Víctor, que yo no sé si se siente maltratado pero ya Keylor Navas, con lo tranquilo que es, ahora te pregunto a ti, Antonio, que estés pensando si a Keylor Navas le han maltratado Víctor, Keylor Navas, que no tengo que demostrar nada a nadie No, es que ya está bien, es que a mí lo que me sorprende es que Keylor Navas no haya dado la cara antes, no se haya cabreado antes porque es que es increíble, o sea, no paran de salir nombres en los cuales le sitúan fuera del Real Madrid que si Kepa, ¿cómo se pronuncia? Kepa Rizabalaga Eso es, que si Courtois, que si Donnarumma, todo eso y luego, cuando reaparece, cuando por fin reaparece después de echarle de menos, evidentemente, el madridismo con las actuaciones un poco, digamos, de bajo nivel Alguna cantadita en el Bernabéu ha tenido, ¿eh? Sí, sí Precisamente en el Bernabéu, si hubiera sido fuera de su estadio con su afición Pero digamos que tampoco Kiko Casilla no le supera o sea, ha tenido también sus momentos malos Kiko Casilla y por lo tanto el Bernabéu yo creo que echaba de menos a Keylor Navas y cuando reaparece Keylor Navas después de la lesión va el hombre, comete un fallo y ya se le está volviendo a matar es que normal que esté cabreado ya Keylor Navas ya está bien, es que si no es por una cosa de fichajes es por otra, ya está bien A mí es que me cae bien, a mí Keylor Navas me cae bien pero oye, esto no es fútbol, esto es élite esto es la portería del Real Madrid, Antonio y claro, cuando uno tiene un fallo y más en el Bernabéu y cuando todo el mundo sabe que el Real Madrid, desde que se fue Casillas está buscando un portero, pues es lógico pero que Keylor Navas diga esto ahora es que algo ya, algo le mosquea Sí, o sea, a quién no le cae bien Keylor Navas una persona excelente que siempre dice la verdad o lo que piensa, siempre es sincero a mí también me cae muy bien pero eso no quita que no haya que decir que su temporada no está siendo la mejor uno, porque un portero no debería lesionarse tanto y dos, porque lo poco que ha jugado tampoco lo ha hecho a un nivel 10 que es lo que exige el Real Madrid y el Real Madrid es un club que busca la excelencia que necesita la excelencia arriba, abajo, en el medio del campo en la defensa, en la delantería y por supuesto la portería y en los cuatro años que lleva Keylor Navas tres de ellos titulares nos ha demostrado ser un portero 100% fiable no es un De Gea, no es un Courtois ¿Cómo? ¿Cómo? No es mejor Casillas Pero cuando dice no tengo que demostrar nada mejor portero del último Mundial antes de fichar por el Madrid dos Champions consecutivas ganadas, campeón de Liga bueno, algún mérito tiene que tener Keylor Navas Sí, por supuesto, tiene un mérito que es un porterazo, está entre los mejores del mundo pero no llega al nivel que debería existir el Real Madrid no es un De Gea, no es un Courtois yo creo que sí que los méritos del Real Madrid el doblete histórico del año pasado no viene precisamente por la portería ya vimos el año pasado como contra el Betis comete una falta en la que merece una expulsión bastante estúpida luego en Champions contra el Napoli tiene una cantada de libros en fin, yo creo que es más que nada habrá que darle mérito a la EBC a Isco y a otros jugadores muy por delante de Keylor Navas que aún así hizo una buena temporada Pues ya te digo yo que a pesar de las lesiones que ha tenido este año Keylor Navas si no llega a ser por él el Real Madrid estaría a más puntos de distancia respecto al Barça eso ya te lo digo yo o sea lo que hace Keylor Navas mira que a mí también me cae bien Uli Keylor Navas también me cae bien a todo el mundo Antonio es muy de Oblak Antonio es muy de Oblak por supuesto mejor portero del mundo junto a Tere Stegen estamos de acuerdo pero Keylor Navas pero no vamos a entrar en comparaciones por supuesto porque por supuesto le saldría perdiendo el costarricense que Keylor Navas es campeón de la Champions dos veces consecutivas que eso no lo ha hecho nadie y también es campeón de la Champions Morata y James y tuvieron que ir una cosa no quita la otra que era una vez muy buen portero no hay duda pero no es 100% fiable y eso es lo más importante el Real Madrid necesita un seguro un cerrojo al mejor Iker Casillas un jugador de primer nivel que no se lesione tanto que eso es muy importante un portero tiene que conseguir regularidad y confianza con minutos no vale lesionarse un mes o dos en la portería yo no conozco ningún portero de élite quitando a Noyer que se lesione tanto la verdad Víctor que no tiene prensa a favor tiene poquita prensa a favor Keylor Navas por eso digo que se enfada poco Keylor Navas yo creo que ha tardado demasiado la prensa entre la prensa y lo que se filtra desde el Real Madrid que están buscando porteros y que tienen buenos informes que desde que llegó Keylor Navas se está discutiendo porque se está discutiendo como está haciendo ahora mismo Antonio pues normal que al final exista esa duda en él y al final eso se nota dentro del campo y Keylor Navas no muestra a lo mejor quizás su mejor versión pero repito es que si no fuera por Keylor Navas el Real Madrid las estaría pasando chungas a mí a mí es que me llaman bastante la atención cuando Keylor Navas dice no tengo nada que demostrar es un poquito sacar su palmar en su hoja de servicio estoy aquí estoy aquí y decir exactamente me reivindico campeón de la Champions insisto campeón de la Supercopa de Europa campeón de bueno de la Liga no sé campeón del Mundial de Clues como diciendo oye que yo también juego en el Real Madrid pero bueno no sé a ver que nos dicen nuestros seguidores nuestros suscriptores son muy de Keylor los seguidores de Punta Pelota bueno pues defiéndanle ustedes porque aquí hay poca prensa sobre todo en España que defiende a Keylor Navas aquí en Punta Pelota le hemos dicho cuando ha tenido algún fallo y cuando lo ha hecho también bien pues ahora les toca a ustedes nos dejen sus comentarios nos dan un like y suscríbanse los que no estén suscritos y suscríbete y suscríbete aK Gracias.